Heriberto Rosario tiene 40 años ganándose la vida en el mercado y explica cómo ha visto decaer el negocio, que hace algo más de una década le podía generar 20 mil pesos al día y que hoy con suerte puede llegar a vender 2 mil pesos. Si uno viene aquí te dura 3, 4 días y me dé un peso. Estamos esperando a ver qué va a pasar con esto, si actúa en un cambio porque hasta ahora estamos. Comerciantes aseguran que las ventas se han desplomado en más de un 80% debido a la desatención de las autoridades tanto del ayuntamiento como del gobierno central. La situación se agrava con el deterioro de la infraestructura de la vieja plaza. Algunos denunciaron la existencia de una supuesta mafia que se encarga de desacreditar el histórico mercado, con la finalidad de que los turistas se queden en la zona del Conde, pese a que los precios son mucho más elevados. El mes de mayo fue un mes de pérdida y siempre los políticos de todos los partidos, no de lo actual, cuando están en campaña vienen y nos prometen a tratar de ayudarnos y después de que ganan se olvidan de nosotros. Está un poco lenta, vamos a ver si en este mes que viene se reanima un poco. En el lugar se ofertan diferentes artículos, artesanales, bisuterías, prendas de vestir, instrumentos de música típica, pinturas, entre otros. Mamá Juana, lo tradicional, copas marcadas, algo para el niño, cosas autóctonas. ¿De dónde vienen? De Colombia. Consideran que si existe voluntad política de la Alcaldía y el Ministerio de Turismo, la situación podría mejorar. Tania Nibar, Informativos de Lantillas.